Juan Pedro, un otro día en Condamérica Rosa, un día para disfrutar, pero un día un poco largo también, ¿cómo ha sido? Bueno, largo para mí no, porque con este maillot, pues todo el tiempo que lleves se te hace un poco corto, y bueno, disfrutado, ¿no? Un día que he podido estar tranquilo, disfrutando del maillot, y día salvado. Sexto día de carrera, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Pues en una nube todavía que no te lo crees, y nada, mañana tendremos otra etapa para defender. Sí, un poco miedo para mañana, porque mañana es una etapa muy gigante. Sí, mañana es una etapa dura, pero veremos a ver cómo van las piernas y nada, día a día. Gracias. 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 Gracias.